Bueno, para mí, buen día. Una alegría para mí que me hayan pedido las autoridades de la regional hacer la bendición del nuevo manto y la imagen de, como dicen ustedes, de la general, la patrona de la policía de Corrientes. Yo soy capellán de la policía de Córdoba y hemos venido a coordinar una participación nuestra en una peregrinación que hace algún grupo de personas y este año en conjunto será la policía de Corrientes y Córdoba que peregrinarán juntas. Y bendecir la imagen realmente me produce una gran alegría porque habla bien de ustedes. De saberse muy conscientes, de saberse conscientes de la necesidad que tiene un policía. Un policía se sabe consciente de la necesidad que tiene de la fortaleza interior. Yo veo a este grupo de mujeres y varones que se están capacitando para ser policías y le deben estar dando sus profesores e instructores lo mejor, lo mejor que tienen para que estén a la altura de la necesidad y de la circunstancia que les va a tocar como policías. Todo eso va a ser bueno y sumamente necesario, pero juntamente con eso lo pueden decir cada uno de los que están acá. Hace falta esa fortaleza interior. Yo puedo tener todo el profesionalismo y toda la capacidad, pero si no estoy convencido de lo que hago, puede ser que mire para el costado y el delito pasó de largo. Ahí van a encontrar todos, todos ustedes, la fortaleza interior en la Madre, en la Virgen. Y uno sabe que en esta provincia la presencia de la Madre y de la Virgen es más que importante. Por eso me alegro. Le pido al Señor entonces, por todos y cada uno de ustedes, que siempre tengan abierto el corazón a la Madre, pero como todo buen hijo, que siempre sepa corresponder. Que sepa corresponder con su vida. O sea, uno en el Día de la Madre, el que la tiene viva, la quiere homenajear. Pero no sería tan bueno ese homenaje si al día siguiente la desconoce con sus actitudes. Que sepamos reconocer con nuestra vida, con nuestro ejemplo de vida, y ustedes como policías, con lo que se espera de cada uno de ustedes, que sepan corresponder con lo que les toca, con el servicio que se les pide. Dios omnipotente, que con tu palabra santificas todas las cosas. Derrama tu abundante bendición sobre esta imagen de la Virgen General. Dios omnipotente, que con tu palabra santificada, concede la salud del cuerpo y la protección del alma, a todos aquellos que con ánimo agradecido acudan a eso. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve, María. Llena de gran gracia al Señor es contigo. Bendito tú eres el fruto de las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios, Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que sobre todos ustedes, que sobre su familia, que sobre la familia comercial, la provincia corriente, y toda la institución, descienda la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, que es Hijo y que es Espíritu Santo. Amén. Bueno, muchas gracias por este momento y que la Virgen siempre nos acompañe, nos proteja, nos defienda y nos fortaleza.